amor que pasamos me asustaste estaba viendo como dice una amiga mía que habla bien raro tiene plagón si ese mira amor fíjate que yo quería platicar con las hormigas para casito que fíjate que como ya no tenemos dinero acuérdate que ya la amor pero no se preocupe pues yo sabes que mira a veces me agarra no sé desesperación porque imagínate hace días que se nos acabó la comida ya y ahorita estamos pasando con lo que nos da la señora de la tienda pues tenemos que pagarle todavía mire mi amor si les digo que ya no se preocupen por algo resulta que hoy me va a pagar el jefe de verdad hoy me llamó buena mañana cuando estaba en el baño y contestar entonces con él que estaba hablando no voy a pensar más y me dijo que no me va a pagar amor qué bueno porque ya sabes de que ya tenemos que pagar todas las aranas y así nos queda un poquito para sí yo creo que como hoy dijo que aumentar va a ver qué tal entonces sí pero hay amor ojalá te dé algo siempre hoy sí como va a creer que no me voy a despreocupe si usted me voy a darme alivio un poquito porque igual ya tiene que aliviar amor me están picando las hormigas entonces mira yo voy a cobrar y mira me lavar los boxeos entonces traes algo de comer porque ya no hay no sé siquiera unos plátanos para hacer los fritos no sé mi amor hoy es día de pollito frito vaya amor va pues salud que te vayas bien salud amor hoy 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 sí ahí llegó a mediodía abajo yo yo llego y este mediodía abajo para abajo si no se preocupe nada para dónde vas hola bombón nada aquí a disfrutar nada más de lo bonito que es vivir la vida con dinero en la mano verdad en serio andar dinero y qué onda vamos allá a dónde a allá hoy no voy a poder tengo que salir no andar dinero y invitarme unos tequilazos no hombre cómo vas a creer ahora no es que yo sigo ganando ganas de chupar no de chupar este la 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 cosita una una como cerecita este pero es que tengo que hacer unas cosas unos pagares allá una gente que tengo trabajando y no decís que andar dinero por eso pero vamos a lanzarlo no hombre no te digo que no no me está rogando y por dónde podemos ir después de esas tequilitas podríamos ir a otro lado no pero no fíjate a dónde vamos este vamos pues pero que conces que me estás obligando pero yo que era del rancho escondido no hombre yo del gran así se llama el tequila vos conoces a Luisito Comunica no ni yo tampoco pero dicen que han sacado un tequila que se llama el gran malo sabor a tamarindo y qué malo ha de ser entonces vamos a probarlo vamos a probarlo de verdad vamos pues gastemoslo ahorita veniste veniste te aguanto si por tu culpa no más por tu culpa hoy mi vida la traigo atormado y me cansé de vivir pues porque aquí estoy la vida no vale nada y yo sigo aquí y mi maldita soledad me han dado ganas de llorar aquí lejos de allá con quien no he podido encontrar otra mujer que me queda quiero yo mi vida es mi vida y a quien le importa pues mujer ya llegó por quien llorabas y quien te hace feliz hoy yo quiero seguir chupando chupando a ver 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 cia y porque venís así como mira como traes la camisa ya casi te cae el volado ese no bueno si por que no hay donde tener pero bueno si bueno pero ya ya este mira y el dinero trajiste lo que te dije el dinero el dinero cual dinero el dinero que ibas a ir a cobrar osea porque hoy te iban a pagar si es que me pagaron pero ajá y adonde esta el dinero quiero ver es que si es bruto se quedo en la cantina a cambio del guaro que me chupé mira desgraciado y que pensabos que yo no voy a comer o que que dolor que fuerte me vegas que pensas que no voy a comer mira cómo venís o sea que todo el dinero te lo gastaste en estar chupando nada más no también es un poco pero no sea tan bien le pagué un compadre chupé mole que teníamos mira tenemos tantas ganas tenemos tanto que pagar y no tenemos ni dinero en la casa y vos te vas a gastar todo el dinero que te pagaron en de estar tomando nada más y que pensas que vamos a comer tierra te va a hartar en estos días porque yo no te voy a estar dando comida porque sabes de dónde me voy a sacar yo comida bonito pinzor animal enfermo a tantas deudas que tenemos y vos todavía ahí mira cómo veniste hasta tenías te llena el pantalón ve chupo eso no son miedos mira mejor mejor te me vas te me vas porque ya me rebalsa la paciencia y no vaya a ser de un buen sopapo fíjate y te me vas a conseguir dinero yo no sé cómo pero vas a conseguir dinero porque si no tierra te va a hartar en estos días ya te dije antes de hacer una sopita de hormigas quizás mañana la goma me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí y ahora qué voy a hacer yo amor mira es que tienes que pensar bien las cosas puchica con vos eso estoy haciendo mamá no pues ya veo de que si las pensas muy bien porque imagínate era lo único la esperanza que nosotros teníamos para pagar todo y o sea y tan siquiera la señora después nos hubiera dado más cositas para comer pero y vos te vas a tomar con ese desgraciado hay bolo también todo el dinero te fuiste a gastar porque me imagino que no traes ni un 5 la verdad es que si no si vas así siempre que cada vez que te pagan o cada vez que prestar dinero te dan algo siempre te lo vas a tomar siempre te vas a gastar todo el dinero yo sé que no soy nadie para decirte ahorita que me perdones de verdad me perdones tú sabes que maldito vicio esa cosa me está matando y yo de verdad mujer yo de verdad no te quiero perder a ti como mujer porque me has tenido paciencia me has aguantado en las malas y en las buenas y este gran tonto que soy pero sabes que mujer sabes que es última vez que me pasa sabes porque el día que me paguen vas a ir vos conmigo al trabajo porque así si yo ando con cosas me ha empajado un belgazo en la cabeza y me queda dormido ahí yo y vos agarras el dinero porque es la única manera que yo puedo controlarme porque sabes que con un dinerito en la bolsa uno que así pues se descontrola mi amor pero pero ya te dije va a ser la última vez yo mañana me voy a poner al corriente en el trabajo y le voy a decir al jefe que me paguen la semana adelantada para pagar lo que debemos y no te preocupes mi amor vamos a salir porque mira ahorita estamos bien malos del dinero no tenemos pero perdóneme si le falté el respeto ya va a ver que todo tiene solución y además sudú y el mío lo vamos a meter al chivo wallen y ahí son 60 dólares y con eso mira al súper a comprar una cosita está bien pero piensa bien las cosas y en serio espero que ese vicio ya no te vuelva a atacar sabe que le voy a ayudar a preparar una sopa de chipilín con ajo vamos a cortar los chipilín y le echamos un poco para que sea rica la ropa